¡Uy! ¡Ese fue! ¡Toni! ¡Cállate! ¡Cállate, Toni! ¡Toni, Toni! ¡Toni, venga! ¡Toni, venga! ¡Ay, mi chiquito! ¡Prescientito, mi chiquito hermoso! ¡Mi chiquito hermoso! ¡Date, Toni! ¡Toni! 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 ¡Toni, te quiero, Toni! ¡Toni! ¡Toni, bebé! ¡Toni, el bebé de mamá! ¡Este es Toni, el bebé de mamá! ¡Toni, bebé de mamá, mi amor! ¡Toni! ¡Toni! ¡Hola, Toni! ¡Yo quiero salir a mi vida, Toni! ¡Toni, Toni! ¡Cuidado, Toni! ¡Tus olas! ¡Ay! ¡Ay, Toni! ¡Ay, Toni! ¡Toni! ¡Pareces una gato, Toni! ¡Ay, mi chiquito! ¡Mira, Toni! ¡Hola, gente! ¡Mira, mira! 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 ¡Suscríbete al canal!